¿Te acordás, camasito, del puente Pessoa, donde te besé? Que he estaciado en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré Tardecitas de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querido del alma, no existió el dolor ¿Cómo estará en la encenada el viejo Ceibal, los casmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sorsol? Quiero volver a contemplarme en tus ojos jamás Y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacaranda Y ese largo camino con que hoy el destino de ti me alejó No podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo Entonces cantaré, nochecitas de amor A ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó ¿Cómo estará en la encenada el viejo Ceibal, los casmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sorsol? Quiero volver a contemplarme en tus ojos camás Y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacaranda No existió el dolor Te acordás, cambacito, tú me repetías No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré